Gala Cultural La Fundación Espacios Culturales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Cultura, el Centro Cultural de España y la Fundación Corripio invitan a la celebración del Foro Internacional de Poesía, Tradición y Ruptura en la Poesía Contemporánea a efectuarse los días 9, 10 y 11 de octubre. El acto inaugural será el 9 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Foro Internacional de Poesía, del 9 al 11 de octubre, Tradición y Ruptura en la Poesía Contemporánea. Ya le invitábamos a estar junto con nosotros aquí y recibir a estos dos distinguidos invitados del día de hoy a Don Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura, y a Ángela Hernández, poeta, narradora, escritora y gestora cultural. A ambos, bueno, pues les damos formalmente la bienvenida y agradeciéndoles que... No mencionamos los premios porque son demasiados. Sí, pero además los poetas no le... son gente muy despedida, que no les impulsan los premios. Para nada. Eso de que le estén dando millones de pesos, eso les rebala, por así decirlo. El poeta vive de la palabra, vive de la poesía. Vive de la poesía. Vive de la poesía. Como las orquídeas, como las orquídeas, que alimenta del aire. Vive de la inspiración, creo que eso es lo que habría que darle a los poetas. Mucha inspiración. Miren, distinguidos poetas, en realidad, ¿de dónde viene la trascendencia de un encuentro, de un foro, que como este, de poesía, trata de la ruptura y de la tradición al mismo tiempo? ¿Qué puede esperar, digamos, la sociedad de poetas locos? ¿Qué puede esperar... Vivos. 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 No muertos, locos, vivos. ¿Qué puede esperar la sociedad al comprometerse y auspiciar este tipo de encuentros que por demás es internacional? Don Mateo, ¿quiere empezar? No, no, la dama primera. Por lo menos se la arregla en este canal. José Martí decía que la poesía era más importante que la industria para un pueblo. Yo creo que con eso se dice todo. Y que quien no comprenda eso, se queda en el nivel de la cáscara de las cosas, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de la edificación, de la existencia, de las relaciones, del asombro, del descubrimiento. O sea, cuando la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, es una gran verdad. Y cuando García Lorca dice que si le van a dar dos pesos, tiene hambre, le van a dar dos panes, que le den un pan y un libro. La poesía tiene que ver con el espíritu del ser humano. Y si tú no tienes espíritu, si tú no tienes profundidad de sentimiento, de sensibilidad, no importa que tú tengas todas las riquezas materiales, no vas a captar las líneas finas, sutiles y trascendentes de la existencia. Entonces sí, la importancia que un pueblo le da a la poesía dice mucho del desarrollo y del nivel que tiene ese pueblo. Pensemos en la cultura griega sin la poesía. No sería, o sea, toda nuestra cultura viene de la cultura griega y judeocristiana y todo está edificado sobre poesía. La Biblia está hecha de poesía. Todos los libros sagrados están hechos de poesía, de ese lenguaje abierto que concita a mirar más allá de lo inmediato. Y de hecho, la gente común y corriente usa la poesía. Yo me recuerdo una señora, una campesina diciendo, la noche estaba tan oscura, tan dura, como un dulce viejo. O sea, como un dulce no se puede, un dulce se pone, que no se puede cortar, ¿no? Sobre todo se ve el de guayaba ese. Sí, sí. Entonces te da la sensación de que es una noche espesa, ¿no? Una noche oscura. Entonces, sí, la poesía es muy importante para el pueblo. Hay pueblos, etnias, culturas, más poéticos que otros. ¿Eres? Don Mateo, respóndase a eso. No, yo pienso que no hay ningún pueblo, ninguna etnia, ninguna comunidad que no tenga poesía y ninguna es mayor que otra, sino que es distinta. O sea, es distinta, o sea... ¿Los procesos son diferentes? Son distintos y hay algunas que pueden tener más difusión, tener mayor desarrollo escritural, pero en todas las comunidades hay poesía y cada una tiene su inmenso valor. La diferencia está, eso sí creo que hay diferencia, en un pueblo que le da importancia a la poesía, la promueve, la estimula. Por ejemplo, uno ve casos de países cercanos como Argentina, como México, Nicaragua, o sea, la tradición poderosa que tienen con la poesía tiene que ver también con el hecho de que hay una política, hay una altísima valoración del poeta, de la poesía misma, entonces se estimula por todas partes, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo porque aquí tenemos que cambiar en relación a eso. Yo recuerdo cuando estaba pequeña que los viernes a última hora, en el campo incluso, se hacía un acto cultural. En la Paraguay donde yo... Sí, se hacía un acto cultural y nos aprendíamos poemas y los recitábamos y eso era como algo importante de la participación del estudiante. Entonces, hay que volver a eso, la poesía tiene que volver a ser parte de la escuela. Cuando hablamos de calidad de la educación siempre estamos pensando en cosas muy difíciles, maestros especializados en matemáticas, señores, con el hecho de que se lea poesía de manera regular en las escuelas, estamos aportando un elemento de calidad de la educación, porque es la educación de la sensibilidad y de la capacidad... Y de la humanización. Y de la humanización. Ustedes son parte... Permíteme hacer una pregunta, por favor, porque somos dos entrevistadores. No, 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 parece que él se le olvide que yo estoy aquí. Yo te doy el chance ahora, pero yo quiero dejar este tramo concluido. Ustedes hablan de tradición y hablan de ruptura. Ustedes hablan de la tradición de la poética indígena, porque en América Latina en particular hay una tradición que proviene de los pueblos ancestrales. ¿En los yantay? ¿Verdad? Por ejemplo, en los yantay es lo que es la Ilíada y la Odisea de Homero. Y el Popol Vud. Y el Popol Vud. El Popol Vud es un libro de artesia. ¿Con qué tradición es que ustedes están rompiendo? ¿Cuál es la ruptura de la tradición? No, no, porque estamos hablando de un foro internacional. Ay, es que ellos tienen tema. Sí, ahí hay mucho que decir. Sí, más que lo quieres. Mira, en realidad, nosotros no estamos diciendo cambiar la tradición por la ruptura. La estamos poniendo al mismo nivel. Tradición y ruptura. Ruptura y tradición. Porque sabemos que la poesía y todas las otras manifestaciones de la literatura tienen una base ya consolidada en lo que se considera establecido. La poesía debe ser así. Pero cada momento hay nuevas formas de hacer poesía. Por ejemplo, llegó un momento quizás en que se entendía que lo único que validaba el alto sentido de un poeta o una poeta era que hiciera un soneto. Eso tiene un valor extraordinario. Pero bueno, ya después, esa poesía soneto o rimada vino el verso libre. Entonces, con el verso libre se eliminan los valores de la tradición. No. Se agregan otros valores de la ruptura. Nicanor Parra, por ejemplo. Nicanor Parra, por ejemplo. Aquello del antipoema. Por ejemplo, Rubén Darío. Y la cima. O Rubén Darío con el modernismo. O Rubén Darío con el modernismo. Pero aún hay otros casos. Y es que cuando parece que ya se ha roto con lo que se escribió en el pasado, hay autores que vuelven al pasado y hacen obras maravillosas. Entonces, se rescata esa tradición. Y dentro de nosotros mismos, cuando Manuel Rueda encabeza el movimiento de ruptura, que es el pluralismo, que tiene muchísimo valor, con una base teórica fundamental, el mismo Manuel Rueda, dos años después, se gana el premio nacional de poesía con un verso tradicional. Manuel Rueda había dicho que ya no se podía escribir el verso horizontal, que eso estaba agotado. Bueno, pues volvió al verso horizontal. Entonces, la ruptura solamente está en la forma. Ese otro debate que vamos a tener durante tres días, durante dos días. O sea que, por eso es sumamente importante que además de asistir al acto inaugural, que es el día 9, viernes de esta semana, a las 6. Abierto al público. Abierto al público. Todo es abierto al público. Todo es abierto al público. En el auditorio, Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mil, donde van a leer... De la UAS. De la UAS, donde van a leer todos los poetas invitados. Los 18 van a leer aunque sea un poema corto. Y eso es algo que no podemos perder. Nadie que ame la cultura y que le guste la literatura. Cuando usted dice 18, son 18 poetas e igual número de países. 18, en algunos casos hay de Colombia, dos, pero... De España hay como cuatro. De España hay cuatro, pero diversos países. Esos 18 poetas van a leer ese día aunque sea un poema corto. O sea, hasta inaugurar, esperamos que asistan todos. Pero al otro día, estos temas que estamos hablando de tradición, ruptura, tratados por escritores dominicanos y escritores invitados, vamos a tener dos días de discusiones, de diálogo sobre esos temas. Y va a ser el día 10 en el Centro Cultural de España, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y al otro día, domingo 10, en el Museo de las Casas Reales, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué hasta las 2 de la tarde? Porque a las 6 es el gran recital, que durante dos horas vamos a tener una lectura de poema en el Centro... En el Museo de las Casas Reales. O sea, que esos tres días intensos son básicos. Pero el mismo día de inauguración formal, a las 9 de la mañana, en decenas de centros y sitios de vida cultural, en centros académicos, va a haber lectura simultánea con poetas dominicanos y extranjeros, en escuelas, en colegios, universidades, centro cultural del interior. O sea, la hemos llamado, Ángela... La Hora Nacional de la Poesía. Es de 10 a 11. Es el día 9. Es el día 9. Es el día 9. Van a estar los invitados internacionales, van a estar leyendo aquí en planteles de Santo Domingo, pero simultáneamente se va a estar haciendo en el interior, con los poetas también de cada sitio, que van a estar haciendo lecturas. Una gran acción poética nacional. Una gran acción. Sí, 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 sí. Pero es maravilloso, es maravilloso. Sobre el... No, había... La pregunta. Quería preguntar sobre las figuras, ¿no? Que nos van a honrar con su presencia en este foro. Bueno, viene un grupo de poetas internacionales y hay dentro también de los que vienen del extranjero, hay tres dominicanos que son poetas y que son académicos, que enseñan en universidades de Estados Unidos. Para mencionar a algunos de los extranjeros que vienen, Cristos Tiasis, de Grecia, viene... Muy conocido él, por aquí. Sí, con respecto a la tradición, con respecto a la tradición, un invitado muy importante es que viene un poeta maya. Un poeta maya que al mismo tiempo es profesor de la UNAM de México. Y que ha traducido del español al maya y del maya al español, ¿no? Se llama Miguel Cocón Pec. Y ha trabajado... Entonces, lo invitamos precisamente porque tenemos ese criterio de que la tradición no es solamente en términos de las formas poéticas, sino que tiene que ver cómo las tradiciones originales de nuestros pueblos, cómo se relacionan con las otras tradiciones que se van creando. Viene Katia Chico, de Puerto Rico, Camila Chiasi, de Colombia, que va a tratar sobre poesía y conflicto. Muy importante. De España, viene Elisa Velara, viene Luis García Montero, que es tal vez el poeta español más premiado en este momento. Viene Juan Carlos Abril, otro español. Es de Armas de Venezuela. Viene Indran, perdonen el apellido, no me lo puedo aprender, pero es Irilanca. O sea que tenemos una buena representación internacional y también nacional. Señores, esto cuesta mucho. Mateo aquí ha dejado el forro, que Mateo es el principal motor de todos, nos mueve a todos y a todo el mundo. Que me encontré con el poeta Tony Raffoli y dice que Mateo es incansable. Sí, que Mateo es incansable. Yo quiero insistir en que esto, todas las actividades son abiertas, todo el que le interesa la poesía, todos los jóvenes y los no jóvenes que están en talleres literarios o que tienen por ahí entre las gavetas algún viejo poema. O sea, es abierto a todo el mundo. Vamos a aprovechar este esfuerzo. No les molesta a ustedes los poetas que todo el mundo quiera ser poeta. Porque yo me siento cómodo con que quieran ser loco. Pero poeta todo como que es medio aburrido. Es un gran poeta que la poeta debe ser hecha por todo. Por todo. ¡Claro, claro! ¡Claro, eso es! Es un arte que se posiciona. Ahora ya la selección. Es un arte que se considera a sí mismo como seres. No solo particulares, sino excepcionales y raros. De verdad que no. Bueno, los egocéntricos. Desemente no se despegó. Los egocéntricos que se meten a poeta. Pero los egocéntricos que sí que tenemos, todos tenemos... Y algo de loco también. Todos tenemos algo de poeta. Y de loco, por suerte, ¿eh? Y de loco, por suerte. Sí, que Dios me libre de cordura. Sí, sí. Oye, quería... Tú sabes que se discute mucho sobre qué se publica, qué género estás por encima del otro, que el ensayo, que la novela. La poesía sigue siendo la cenicienta, ¿no? Y es también el género mayor. Eso es lo interesante. La poesía está... En publicación en términos mundiales, ¿no? No, y del conjunto de los géneros. O sea, está más o menos aceptado que la poesía es el género mayor, es el que nutre a los otros géneros. Una buena novela normalmente tiene poesía, ¿no? Ahora, lo que tú dices tienes razón. Es cenicienta en términos de publicación, de difusión. Por ejemplo, no se vende. No se vende. No se vende. Se vende muy poco, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un desequilibrio muy grande, que siendo tan importante, Valery lo decía de la manera siguiente, que me parece genial. O sea, que la discusión es vieja. Valery decía, la poesía es algo parecido a Dios, que para el que cree en Dios es lo supremo y lo máximo, y para el que no cree en Dios, pues entonces no significa nada. Eso pasa con la poesía. Miren, miren qué poético es. Nosotros vamos a despedir a nuestros distintos invitados. El 9, el 9 a las 6 de la tarde es la apertura. La biblioteca del agua. Exacto, entrada libre. Correcto, don Mateo Morrison y doña Ángela Hernández han ocupado su tiempo en compartirlo con nosotros y se lo agradecemos. Gracias a ustedes. Y miren qué metafórico. Esto es una metáfora. Me estaba diciendo el poeta Mateo que si por favor aquí le pueden poner regularmente esta cuña de televisión. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? Aquí le enteran. No, no, para que lo diga públicamente. Oeta. No, pedimos públicamente y sabemos qué va a ser así en este programa. Y además porque tenemos un director amigo. De poeta. De poeta. Con cuatro por el área. Ramón me dijo que van a cubrir. Ah, vamos desde aquí, nosotros vamos allá porque él me dijo que... Bueno. Sí, llévese del poeta. Mientras tanto que pasen las cuñas. Miren qué metáfora es. Mientras tanto vayan pasando. Una metáfora ideal. Claro. Compadre Pedro Juan de Luis Alberti, interpretado por el coro de la Universidad de Danz, esto es en Polonia. Wow. Dirigido por Andy Orlowski. Oh, Dios mío. Orlowski. Oye, qué bien. Extraordinario. Para ustedes dedicado. Sí, dedicado a los distinguidos invitados. Exactamente. Extraordinario. Gracias. Y que mañana hay otra cita cultural. Gracias, distinguidos amigos. Gracias a ustedes. Gala Cultural.